...justamente para hablar de lo que significó este periodo en Perú, las relaciones chileno-peruanas de esa época, de fines de los 70, cuando le toca además el centenario del inicio de la guerra del Pacífico. ¿Por qué se declara persona no ingrata por el gobierno peruano de la época al embajador de Chile, a Francisco Bulnes? Y le toca a usted asumir ahí prácticamente el rol de embajador sin serlo en ese instante. Las razones básicas fueron de que se descubrieron dos casos de espionaje que llamaron ellos. Uno que terminó con el fusilamiento de un peruano y otro que fue el caso del comandante Jarpa que era comandante de un buque chileno, el Beagle, en Talara, y que lo sorprendieron al chofer del auto donde él iba, sacando unas fotos en una pista de aterrizaje que pertenecía a la Fuerza Aérea. Eso significa que estos dos casos de espionaje crean mucha dificultad en el Perú y el Perú decide fusilar a un peruano que estuvo en el primer caso de espionaje, a un suboficial que se llama Vargas Gallagal. Entonces, y los chilenos, lo que ellos dijeron, hemos pedido dos casos, lo que ellos sostenían, dos casos de espionaje, fusilamos a un peruano y los chilenos, ¿qué? Nada, no han pagado nada. Ahora eran dos gobiernos militares. Lo lógico habría sido, o que habría sido en cualquier parte, mire, yo pillé a un militar espiando, bueno, que usted pague a ese nivel. Pero habían dos gobiernos militares. Algunos de tendencia más de izquierda, como el caso Perú, ¿no? Pero eran militares. O sea, no le iban a decir a los militares, mire, váyanse ustedes. Entonces, y además daba mucho más bombo, y además había un tipo, una persona, que creyó que con esto se iba a levantar, un ministro que había, que se llamaba Silva Ruete, está todo escrito en el libro, que creyó que con esto él creaba una opinión pública a favor de él, como para poder ser candidato a las elecciones que venían, porque acordémonos que además empezaba la campaña electoral en el Perú para elegir presidente de la República con la nueva constitución que se estaba dictando. Entonces, ¿quién es lo que era lo más rimbombante que podía pasar? La cabeza del embajador. Pues echen a don Pancho. Y nosotros, además nosotros no supimos que habían echado a don Pancho por los peruanos. Nosotros lo supimos por diarios de Santiago, que nos llamaron a las 6 de la mañana, diciendo, tenemos noticias de tal cosa, y ahí, esto fue el 19 de... Claro, se declaró persona non grata al embajador, se va Francisco Bules de la Embajada en Lima, y usted tiene que hacerse cargo prácticamente de la embajada. Por dos años, dos meses, me hago cargo de la embajada, y yo tenía 39 años. Y le toca justamente el centenario de la guerra del Pacífico. El centenario de la guerra del Pacífico. ¿Qué situaciones ahí complicadas nos puede contar en el tiempo televisivo, por supuesto, que tenemos? ¿Cuán cerca tuvimos de un conflicto con Perú en esa época? Yo creo que lo más complicado que pasó en esa época, no fue precisamente en el 79, fue en diciembre del 78. Una cosa que no se ha dicho nunca y que no está escrito en ninguna parte. En diciembre del 78, cuando estábamos casi en guerra con Argentina, y aquí ustedes en el sur sabían mejor que nadie. O sea, se habían pintado los hospitales, con las cruces, Purtanera estaba movilizado, la flota argentina había salido del Atlántico el 22 de diciembre. En la segunda semana de diciembre, Argentina oficialmente le pidió al Perú que se junte en la guerra con Chile. Que se junten los dos para juntos declararle la guerra a Chile. Bolivia, el Perú, digamos, por el norte y ellos por el sur. Ahora Bolivia se habría metido de todas maneras, era gratis. Y ahí hay un acto de que nosotros algún día, yo hablé personalmente con quien fue presidente de la república de esa época que tiene 92 años, un tipo estupendo, Morales Bermúdez. Bueno, yo creo que si él dice que sí, para nosotros habría sido muy complicado. Nosotros teníamos toda la escuadra y todos los aviones aquí en el sur. Además, en una época en que no había tantos aviones, que el ejército no tenía tantos pertrechos, había un ambiente internacional que impedía comprar armas en el extranjero, etc. Absolutamente, un ambiente internacional muy malo para Chile, porque además el Perú tenía una excelente relación con todo el mundo, era miembro no alineado, había comprado 350 tanques T-55 y T-54, había comprado en la Unión Soviética, había comprado aviones en la Unión Soviética, había recibido unas fragatas italianas, o sea, había un desnivel absoluto. En favor de Perú, por cierto. Obvio. Y nosotros entonces, y ahí Perú dice que ellos no se meten a la guerra. Yo creo que ese fue el peor peligro. Ahora, lo que me tocó vivir a mí, la verdad es que fuera de las cosas diarias en que había problemas, o fuera de las cosas que, algunas cosas que le pudieron pasar a mis hijos en el colegio, o fuera de un ambiente que aparecían muchas cosas en los diarios, que eran muy ingratas, la verdad es que no hubo ningún hecho que fuera realmente explosivo. Era la cosa diaria asistir a, y yo iba a todas estas cosas, al centenario del combate naval de Iquique, yo estuve ahí, en el centenario del combate de Angamos también estuvimos ahí, en el centenario. La única vez fue para el centenario de la declaración de la guerra que nosotros hicieron una manifestación frente a la embajada. Y no era mucha gente, eran 150 personas, que además habían estado organizadas por los propios peruanos, por los propios, porque los policías veían pasar a los tipos y no les decían nada. Pero fuera de eso, la verdad es que cosas así como épicas, digamos, no, 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 se mentiría.